Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 51 al 58, correspondiente al domingo de la vigésima semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante cuatro domingos consecutivos, hemos venido escuchando en el Evangelio, cómo Jesús se proclama a sí mismo como el pan bajado del cielo que da la vida eterna. Para nosotros, hoy, estas palabras no nos resultan tan extrañas, ya que de inmediato hacemos la referencia en ellas a la Eucaristía, que desde hace más de dos mil años celebramos. Sin embargo, para la gente que rodeaba a Jesús, esas palabras sí les resultan escandalosas y difíciles de comprender. ¿Qué significa hoy para nosotros comulgar? ¿Qué significado tiene para nosotros hoy el participar de la mesa del Señor, el comer de su cuerpo y de su sangre cada domingo o varias veces por semana? ¿Qué efecto surge en nuestra vida al comer el cuerpo y al beber la sangre del Señor? Iluminados por el texto del Evangelio de hoy, es un buen día para hacer un examen de conciencia y plantearnos estas y otras preguntas parecidas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el día en que hicimos nuestra primera comunión y empezamos a participar del banquete del Señor? ¿Y qué ha cambiado en nosotros durante todos esos años? ¿O es que nos hemos acostumbrado ya a pasar a comulgar en cada misa y lo hacemos con la actitud de quien pasa a servirse abundante comida en un bufet? ¿Es que en verdad le damos la oportunidad al pan de vida de obrar en nuestro corazón y de transformar todo nuestro ser? Comulgar es fácil, lo que es realmente complicado es estar en comunión con Jesús, con su Evangelio. Comulgar debería impulsarnos a asumir con responsabilidad la misión de Jesús, el proyecto de construir con Él su reino. Es fácil pasar a comulgar cada semana o arrodillarnos frente al Santísimo cada jueves y volver a casa después de misa o después de la adoración con las mismas actitudes de siempre, sin darle la oportunidad al Señor de transformar auténticamente nuestra vida. La verdadera comunión con el Señor es la que nos lleva a ser como Jesús, portadores de vida, proclamadores de la verdad, constructores de justicia y de paz, propiciadores de derechos humanos, hacedores de obras buenas en favor de la igual dignidad para con todos. Los que comemos el cuerpo y bebemos la sangre del Señor y estamos convencidos de querer entrar en comunión con Él, somos los que, unidos a Él, haremos de este mundo cargado de muerte una realidad nueva donde todos tengan vida y la tengan en abundancia. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.